¿Qué tal, qué tal mi gente? Gracias, gracias por estar aquí para seguir la discusión boxística de MMA y de deportes. Como siempre les digo, suscríbanse, activen la campanita, denle like al video, interactúen con un mensaje yo aquí, con un escrito, un comentario yo siempre les respondo. Bueno, hay un tema que yo he estado pensando y hoy estamos empezando abril, va a pelear Jaime Mugia el próximo 24 de abril contra este rival polaco, que no es un bulto ni mucho menos, no es élite, pero es un bulto, ya vimos que apenas tiene solo dos derrotas, es cierto que no pega, pero Zulekis es un buen boxeador, perdió con Jacobs, le dio una buena pelea a Jacobs y perdió con Andrade, esas son sus dos derrotas, suponiendo que salga Mugia y que gane. Suponiendo que Jaime Mugia tenga un 2021 exitoso, y yo me pongo a pensar y quiero interactuar con ustedes, porque el que sueña, el que piensa, nunca va a sufrir, porque siempre va a estar positivo, entre otras cosas. ¿Se imaginan ustedes una pelea en el 2022 entre Saúl el Canelo Álvarez y Jaime Mugia en 168 libras? ¿Se imaginan ustedes con público, con normalidad, la gente vacunada, el coronavirus bajo control? ¿Se imaginan ustedes en el estadio de los Cowboys, donde va a pelear Canelo en mayo, o en el estadio de Las Vegas, donde también son decenas de miles de aficionados que caben de Las Vegas de los Raiders? ¿Se imaginan una mega pelea entre dos mexicanos? Saúl el Canelo Álvarez de Guadalajara, el hombre de Tijuana, Jaime Mugia, el guerrero joven que quiere ganarle a los grandes y quiere imponer y llegar a su reinado contra el guerrero que está establecido como el Canelo Álvarez después de limpiar las 168 libras? Yo solo estoy soñando, yo solo estoy pensando en lo que puede pasar, yo solo estoy presuponiendo que eso puede ocurrir e imaginando todas las aristas que podría tener una pelea, que sería sin duda alguna una mega pelea, un mega combate entre Jaime Mugia, más joven que ya tiene 36 con la pelea de Zulek, y van a ser 37 Canelo que pasa de 50 peleas que apenas ha perdido una sola, es cierto que la de Golovkin y la de Lara trae controversia, pero en su récord tiene una sola derrota, Mugia no ha perdido, vamos a ver qué le depara este 2021 después de Zulek a Jaime Mugia, pero nada más de imaginarme una mega pelea entre Jaime Mugia y Saúl el Canelo Álvarez, realmente me emociono, me excito, se me hace la boca agua porque sueño que puede ser un combate muy bueno, sueño que puede ser un combate que atraería a miles y miles de fanáticos, no solo mexicanos y que vendería millones de premios, además los dos están en Dazón, sería por Dazón y por pago por evento, que es la manera en que está peleando últimamente el Canelo Álvarez, si imaginan ustedes eso, si imaginan lo que puede ocurrir, si imaginan dentro de las peleas entre mexicanos, y la última vez que Canelo peleó con un mexicano fue con Julio César Chávez Jr., y le ganó por decisión unánime después de que el Jr. básicamente no se presentara y no tirara ni un solo golpe interesante en toda la pelea, pero si imaginan ustedes las pegas, se imaginan ustedes Dallas, se imaginan todas las posibilidades que pueda haber, si se enfrentan y todas las aristas, todo lo que se puede vender, todo lo que se puede hablar entre el joven guerrero y el guerrero establecido, el del norte de Tijuana y el de Guadalajara, el que vive en San Diego y a muchos no les cae bien y lo critican muchísimo contra el otro joven mexicano que tal vez tenga más apoyo, imagínense eso por un momento en su cabeza, y creo que sería un gran evento, no sé si sería una gran pelea, se me hace pensar inicialmente que sí lo es, que sí lo sería, en el 22, estamos empezando a abrir del 21, pero imagínense eso, esa pelea, ese combate, imagínense lo perdón por una vez en su vida, sigan suscribiéndose, activando la campanita, denle like al video y me dejan su comentario para yo interactuar con todos ustedes, pero imagínense por un momento esa mega pelea, ese combate, que estaremos soñando, sí, que estoy soñando, sí, que estoy yendo muy lejos, sí, sí, pero solo piensen, solo analicen, solo traten de imaginarse lo que podría ser ese combate, la cantidad de gente que va a estar pendiente, y la manera de venderse, de venderla a la raza y de venderse al boxeo, porque sabemos que en Estados Unidos los que más venden son los boxeadores mexicanos, sin duda alguna, y aquí tenemos al número uno en venta del canelo contra un joven mexicano que es muy popular, como Jaime Munguía. Cuando se enfrentan todo esto, cuando analizamos todo lo que le dije con anterioridad, quiero que ustedes me dejen su comentario, que escriban aquí, que me digan si les parece sensato o no, o si les parece más que sensato posible. En un momento determinado, dijeron antes de que se efectuara, muchos meses antes, paqueado de la olla, y nadie creyó, creyó, a mí me lo dijeron, y me dije, pero ¿cómo? Si de la olla está en 154, peleando con mi güey, después peleó con Steve Ford, ¿cómo va a pelear? Paqueado, que está peleando en 130, acaso 135, ¿cómo va a subir? Y vimos lo que pasó, Paqueado retiró a de la olla, en el 2008, aunque ahora de la olla, ya dijo que tiene fecha, el 3 de julio, para regresar al boxeo, lo que a mí me parece una locura total. Pero imagínense eso, por una sola vez. No crean que lo que uno sueña, no tiene por qué no efectuarse. Imagínense todo lo que podríamos estar viviendo, si estos dos guerreros, en un mes de festividad mexicana, mayo o septiembre, logran hacer una pelea, y la zona tiene, y el mundo entero se va a paralizar, para ver esa pelea. Empecemos a soñar. Estoy en abril, lo estoy pensando, lo estoy tirando, y quiero que ustedes, me den aquí, su comentario, a ver qué les parece. Muchos dirán, el vikingo está loco, otros dirán, es posible, a otros les parece, que no tiene ningún sentido. Pero ya saben, aquí se los dejo, lo estoy pensando, me parece factible, Mujiga en 160, Canelo en 168, Mujiga viene de ser campeón, en 154, si gana un título en 160, podría buscar, un título, una tercera división, en la 168 libras. ¿Ustedes qué creen? Suscríbanse, activen la campanita, esto se pone bueno, ya estoy de vuelta, desde mi pay house, en la ciudad de Miami. Gracias por estar aquí, yo soy Eduardo Martel, el vikingo.